Música Recuerdos de surro No quiero estar triste, quiero recordarte Vagar por tus calles, mirarte y mirarte Me invade la angustia, pero me sonrío Me quita la vida, algo que es muy mío Me roba el progreso, pasear por la plaza Ya no hay pulperías Regreso a mi barrio, ya no está siquiera lo que fue mi casa Ni esos volantines que al cielo llegaban Para ir a mirarlos, mentiritas blancas Recuerdo jardines, mi calle y la cancha Esa que en domingo siempre fue una fiesta Mañanas de béisbol, los trajes, la orquesta Dios, como quisiera volver a ser niña Y contarle al mundo tanta maravilla Seguir con los cabros al camión del humo Y en zancos de tarro pasar un buen susto Por eso tú, Michuki, nunca serás cuento ajeno Ni una sinfonía de dolores viejos Quiero recordarte mi tierra querida Y sembrar de flores todas tus esquinas Con mucha alegría siempre recordarte Y aunque esté muy lejos Mirarte Y mirarte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!